si que bonito reno no el venadito me encanta verlo así esta tradición tan hermosa ahora si acabamos de recibir la noticia de que un hombre con de traje rojo está aterrizando su trineo y desde tuscaloosa alabama y para escoltar este hombre caballero está el director doctor ken ozillo con su enorme banda de 400 miembros en un millón de balas de la montaña ciudad de alabama roll time escuchemos que has esperado anuncios de que he hecho santa gaza está llegando a la ciudad nada es coming to town no ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a los miles de voluntarios que trabajaron incansablemente durante todo el año para montar una vez más este milagro en la calle 34.